Como un rayo de sol, alumbra cada mañana Igual que en la luna, en la madrugada las cosas no cambian Es la magia del amor, es tan bonito Lo mismo llega y se va, pero cuando es verdad lo reflejan tus ojos benditos No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? Dime qué salas de mí, si te vas y me dejas aquí Solo tu amor quiero ampliar ese corazón Baby no te vayas por favor, sabe que naciste el pan y no sabe No me voy a nadie perizar la piel que quiero perder Baby solo me hago el amor Y así siempre me hago estar bien, solo amame Y te daré lo mejor de mí Disfrutando juntos día y noche, amor a los que me quieres tú No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? Confía en mí, y tú verás que bien la vamos a pasar tú y yo Confía en mí, y tú verás que gozadera pa' tu corazón Y viajaremos por el mundo, desde La Habana hasta Roma Y ahora te pongo la rumba y por los que te besones No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? No hay noche sin día, no hay lluvia sin agua ¿Qué sería la vida si el amor no existiría? ¡Suscríbete al canal! Sole, sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore, solo amore, è quello che sento. Dimmi perché quando penso, penso solo a te, dimmi perché quando vedo, vedo solo te, dimmi perché quando credo, credo solo in te, grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai, dimmi chi sei, respiro dei giorni miei, d'amore. Dimmi che sai, che solo me sceglierai, ora lo sai, tu sei mio unico grande amore. Passeranno primavere, giorni freddi e stupidi da ricordare, maledette notti persi a non dormire, altri a fare l'amore. Amore, sei il mio amore, per sempre, per me. Dimmi perché quando penso, penso solo a te, dimmi perché quando amo, amo solo a te, dimmi perché quando vivo, vivo solo in te, grande amore. Dimmi che mai, che non mi lascerai mai, dimmi chi sei, respiro dei giorni miei, d'amore. Dimmi che sai, che non mi sbagliarei mai, dimmi chi sei, che sei il mio unico grande amore. E sei il mio unico grande amore. Non c'è dolore se ci sei tu, è come un sogno anche di più. E c'è qualcosa, negli occhi tuoi, che non mi lascia mai. Non ho paura, se resti conmi, perché l'amore mi chiude gli occhi. Vorrei baciarti, adesso sì, vorrei che fosse così. Amore si muove, ti porta lontano se vuoi, ti prende per mano senza dirti dove andai.